Primero de septiembre, todos los principios de mes trato, no tengo el hábito de regalarme algo o para casualidad que recibo algo. Hoy voy a abrir con ustedes, no tengo idea de lo que habla, por supuesto que estuve buscando un review en inglés. El oráculo secreto de la bruja verde, editado por Cecilia Latari e ilustrado por Betty Greco, edición o de disco, 50 cartas y manual. Pero antes quiero mostrarles o hablar un poquito de que hay muchos tipos de brujas. Tenemos las brujas domésticas, que no es que hacemos brujerías, se llama kitchen witches. Una kitchen witch o bruja doméstica es la que sana a través de la familia, de la comida, perdón. Que cada vez que se elabora un alimento, está cargado de una energía determinada. Está en la Biblia, es muy antiguo. El pan amasado en casa de contienda nos hacía el hábito. El hacer una compota, simple compota de manzanas, para cuando un hijo está enfermo. El preparar mermeladas caseras. Podemos hacer tres brujas en unas. Luego están las green witches o brujas verdes, que somos las que amamos las plantas de una manera tal, pero que sean plantas silvestres. Por ejemplo, este yuyito que crece airoso entre el cielo y la tierra. Acá tengo esta plantita que le encanta crecer. Es una belleza. A mi esposo la adoraba. Tiene una florcita rosa y crece en los bordes de las calles. El romero se nos da, el romerillo, la lavanda. Tenemos bolsitas hechas con flores secas. Preparamos esencias o hierbas condicionadas desde una intencionalidad. Ahora, florecen las plantas aromáticas. Acá está la plantita que les decía. Es una belleza. Yo estudié con Marión Aguilera. Ya falleció. Es decir, tengo el título de yuyera. O fitoterapeuta, más fino. Estamos remontándonos a una monja alemana, Hildegard, de hace siglos, que preparaba elixires con plantas. La base de toda la farmacopea son las plantas. Esto es una planta de incienso. El aroma crece por gajos. Esta plantita me regaló, me consuegra. Arquel. Sofi. Acá tengo una pitanga, un pitanguero. El árbol de pitanga es una fruta silvestre. Que traje de salinas. No, creo que la traje de la casa del... Un día que fuimos a lo de Sofi. Y esta es una planta asquerosa de olor, llamada buscapina. Se confunde con el poleo. Tiene un aroma muy fuerte. Reemplaza la ruda. A mí la ruda se me murió. Pero aleja a los gatos. No hay un solo gato en la azotea. Excepto que el que se me cayó por la ventana del baño, que no tenía esta planta. Y ahuyenta los mosquitos. Tiene una flor lila que crece de gajo. Que es una crasa. Por favor, cuidado con la ingesta. Porque el árbol de poleo es otra cosa. No sabe. Y tiene aroma a falopa. A ver. Es como cuando se están falopeando con... Fumando marihuana. Es el mismo exacto olor. Pero no saben cómo ahuyenta los mosquitos. Tengo una hoja de nasturtium. O capuchina. Que está bastante destrozadita. La pobre la agarró la tormenta. Un antibiótico natural. De acá se exaja de las ancaparras. Tengo una hoja de aloe. Tengo mi bichito divino que me lo grabó Sofi el año pasado. Tengo una saponífera que ustedes cortan. A menos que quieran ir a comprarlo, ¿no? Y tener... Y este jugo te recupera las manchas de la piel. Las quemaduras. Las quemaduras. Las heridas. Es increíble el gel del aloe que se guarda. Es una saponífera antibacterial. Esto yo ahora lo voy a guardar en la laguera. Una planta sagrada, dicho sea de paso, de protección. Tengo lo que me va quedando de que no ha tenido buena suerte el cedrado, pasto cedrado, pasto limón. Es una delicia. Pero tenemos la costumbre de mezclar la yerba mate. Acá tengo santolina. Esa planta antigua que se usaba en la ropa que ahuyenta las hormigas de los rosales. Ya la santolina va a llegar a otra casa. No saben el aroma que tiene. Y este romero, con su gajito, le voy a retirar las hojitas para que la madre no pierda su fuerza. Le voy a dejar una muestrita acá arriba. Y la voy a poner en agua para que ella largue sus raicillas. Y eso se llama tener dedo verde o mano verde. No saben lo que es con esto. Yo lo meto adentro del aceite. O un pedazo de carne con mostaza y miel. Miren el ajo que hice. Como la menta. Como un buen pollo a la menta. Y todo con suavidad. No se mezclan los yuyos. No se mezclan las viernes. Entonces voy a abrir ante ustedes. Vamos a ver con qué nos encontramos. Esta, casualmente me hicieron una pregunta respecto a qué oráculo usaba. Y conseguí hoy una velita verde y una velita lila. Porque tenemos que saber que ayer, ayer primero, o hoy primero, hoy, perdón. Entra, a ver si lo puedo abrir. Entra, que esto es otro detalle. Cuando uno va a comprar un libro de tarot o un libro oracular, no se los dejan ver. Está sellado y uno tiene que palpar, tocar, como leerte la última hoja de un libro para saber de qué se trata. Entonces, ¿qué hice? Me llevé mi celular, me metí en review para ver de qué se trataba. Cuando ustedes tengan una duda respecto a lo que van a comprar, ustedes usen su celular en la librería y pongan review en español, en inglés, en el idioma que quieran. Bueno, dejando de lado que lo que encontré, que los remedios de California, los florales de Claudia Stern, que después de Bach vinieron las flores de California, 102 flores de California. Está Angélica, está el aloe vera, que acabo de mostrárselos, cada cual con su función. Black cohosh, Wild Rose, está Basil, que es albaca, Árnica, que es para todo tipo de golpe. Basil, sí, es albaca, déjame ver un poquitito, 46, 46, 46, 46, espérenme un poquito que no me acuerdo, 46. Angélica, protección espiritual, Árnica, reconforte, regenera el shock y traumatismo, Basil, o sí, Basilicum, claro, es albaca. No solamente para ahuyentar a la suegra, oposición entre sexo y espíritu, integración. Esta hierba y la ruda no crecen juntas, jamás. Donde hay Basilicum, no hay, estas son mis plantas, lesfresias, prensadas, toda la vida he prensado plantas. Y acá en el libro, no solamente hay una serie de preguntas, para llevar al paciente, nunca pude seguir el sistema de California, porque no son flores que crecen, yo creo en bache. Yo soy leal a mi primer amor, dejando de lado que pueda ser brillante, por ejemplo, manzanita, arnica, arnica, en infirmaciones, chaparral, diente de león, que por supuesto tenemos y es lo más exquisito que hay en ensaladas, rosemary o romero, garlic, hay garlic, por favor, orégano, lavanda, malo, alivia a las varices, etc., etc. Que uno debería buscarlo por su nombre original. Ahora, entonces, está, hay como es, St. John's World, es el Ipericum, está, bueno, acá hay una lista de todas las, de Iris, está la que más me encanta, que es esta, que crecía en la casa de mi abuela, enojo, exceso de información, insomnio, equinacea, permite reconstruir la rosada y púrpura, permite reconstruir la autoestima, me esperen un poquito, garlic, paranoia, fobias, parásitos, parecido a Aspen y Gorse, después está Golden Arrow, que es una vara amarilla, que crece a orillas del camino, personas muy sensibles e influenciables por otros, hibiscus, la sexualidad fría, el ter hibiscus es una maravilla, lo tengo ter hibiscus, desinflamatorio, y tenemos en Uruguay, el viagro uruguayo, que es la carqueja, dicho sea de paso. Muy bien, vamos a ver el libro entonces, lo estoy abriendo delante de ustedes, le doy la bienvenida a mi mesa, que está llena de pedacitos de plantas, y vamos a ver cómo lo usamos, la caja es una belleza realmente, tiene un librito, vamos a ver si veo la letra, aloe, bardana, está en castellano, milenrama, el espacio sagrado, el círculo mágico, la polilla, entonces hay una mezcla, la bruja del seto, ¿qué es una hedgewitch? ¿se acuerdan que yo les dije que alquilé, yo alquilé una casa con una cerca vivo, un cerco vivo, las hedgewitch, que es un tipo de brujas, son las que sueñan, o tienen sueños proféticos, y logran hablar con los muertos, los fantasmas, y vivían en las afueras del pueblo, es decir, la ciudad Saturno, que cuida el afuera de la ciudad, porque es echado, desde por su hijo, a vivir en las afueras de la ciudad, excluido, los muros, fuera de los muros de la ciudad, vivían las hedgewitch, o bruja de los setos, es decir, de las plantas que se plantaban, porque ella podía pasar de un mundo a otro, ya sea en sueños, contactar con los duendes, con los espíritus, etc. Muy chiquitita la letra, tiene un índice, las cartas empiezan en el corazón del bosque, cómo utilizar esta baraja, empieza la carta 14, el camino, la bruja verde, la bruja de la cocina, y la bruja del seto, los tres tipos de bruja, vamos a buscarlas, ustedes saben que yo no, miren lo que es la letra, en el corazón del bosque, siempre he creído que todos tenemos algo de magia, recuerden que cuando hablamos de brujas, estamos hablando de la magia simpática, acá no se trata de hacer brujerías, se trata de hacer encantamientos, para que los demás, dejen de sufrir, o ayudarlos a la armonía, preservar las energías de la casa, etc. etc. Ayer, cociné todo el día, porque tengo que recordarles antes de seguir con esto, el señor Plutón, Plutón, hermano de Neptuno, que rige las aguas que envuelven la tierra, Urano, se ocupa del mundo de las ideas, Urano de Plutón, ay, Plutón, ¿cómo es este? Neptuno, que rige a Pisces, se ocupa de nuestro campo emocional, y tenemos a Mercurio, que ustedes saben que en el tarot mítico, Mercurio no solamente rige a Géminis, sino, tenemos Plutón, que rige la muerte, pero la muerte de qué, la muerte a la que nos sometemos todos, pero no de morirnos, sino de transformarnos a través de una experiencia, y está muy relacionado, Hermes o Mercurio, el señor de los bandidos, era el único que podía entrar a este mundo, y ustedes me dirán, ¿por qué estamos hablando de Hades, con el libro de la Bruja Verde? Esto es una mera introducción a esta retrogradación, de Plutón, Hades, Dios Hades, señor del mundo subterráneo, porque está saliendo, Perséfone va a abandonar en el hemisferio norte, a su madre, va a dejar de ser hija, para convertirse en mujer, en una mujer completa, feliz, ya no tiene que seguir el rol, que su mamita quiere, Deméter, corriendo con su hijita por los campos, sino que entra en ese rito de pasaje, a vivir su libertad sexual, dejando de lado que Hades rige Scorpio, pero rige nuestro otro sol, como dice Randstrom, un astrólogo brillante, ayer lo estaba escuchando, así como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, están regidos por la cara que mostramos al mundo, desde Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, y Pisces, tenemos, lo que hace Plutón en Scorpio, es sacar, de adentro de la tierra, ese mismo voltaje de fuego, que tiene el centro del sol, ese magma que tiene Pluto, que significa el dios de la riqueza, de ahí los dibujitos de Walt Disney, de Pluto con las orejas largas, era el dios de las riquezas, de escondidas en la tierra, el dios de las cuevas, de las minas de oro, de los tesoros escondidos, del semen, o el espermatozoide, que está escondido en la tierra, y que se une al óvulo, para formar una nueva vida, es tu potencial, pero después de haber pasado, por el río Astigia, el río de la muerte, del cambio, que es casualmente, lo que les grabé el otro día, ese sentir que uno no pertenece, absolutamente a nada, ¿qué va a pasar con este soño de Hades? Ustedes saben que, el raptor de Perséfone, hermano de Zeus, hermano, es decir, Júpiter, hermano de Urano, hermano de Deméter inclusive, llegan a este acuerdo, donde su hija, aquí llega la primavera el 21, o sea que estamos hablando, una cosa es, lo que están sintiendo, en este mes, esta despedida, del verano, mientras nosotros, estamos con la locura, de Santa Rosa, en este cambio, de solsticio, equinoccio, recibiendo, a la loca primavera, que recuerden, que tenía un hermano oculto, que era Astrea, que viene de Virgo, dicho sea de paso, muy bien, le llamaban Plutón, que quiere decir opulencia, de ahí viene el perro Pluto, con las orejas largas, nada es, tan simple, como uno cree, esperen un poquito, que voy a poner esto, acá arriba, donde dejé, mira, y en este domingo, en que todos andamos, con un espíritu airado, hay como una superposición, energética, dejando de lado, que me olvidé, lógicamente, de comentar, que todo lo que son, esencias florales, Batch, era un intuitivo, un brujo verde, es decir, que percibía, las energías, de las plantas, tenemos entonces, volvemos, a Plutón, y yo, y ustedes miran, Ross, para qué nos estás contando esto, si tenés un mazo de cartas, oraculares, porque es importantísimo, que va a haber un último, desde el año, 18, 14, espera un poquito, desde el 14, que está Plutón en Saturno, y antes de irse, hace una pequeña retorrelación, luego va a ser otra en noviembre, para ver si estamos bien, estás cómoda, te querías mudar, bueno, ahora, mira, quédate donde estás, todos vamos a estar dando, un paso hacia adelante, y dos para atrás, hacen todo lo que queramos decidir, porque precisamente, Saturno, Plutón, perdón, al retrogradar, se mete de vuelta con Saturno, que le encanta decirte, no, espera un poquito, no hay, no se puede, tenés que analizar un poco más, Saturno siempre es un límite, bueno, su reino estaba lleno de riquezas, por eso se llamaba Opulencia, hijo de Cronos y de Rea, y fue rescatado por su hermano Zeus, es decir, Júpiter, cuando Cronos vomitó a sus hijos, Zeus le entregó a Hades, el reino del mundo subterráneo, como parte de su herencia, en ese campo, Hades es el único Dios con el que no se puede transar, el único que transa con Hades, es Mercurio, déjenme agarrar las cartas, a ver si las veo, se las muestro acá, en la carta del juicio, que yo creo que ya les dije, a ver si la encuentro en la justicia, el juicio, tenemos el ermitaño, déjenme buscar el diablo, el juicio, cuando ustedes se encuentran con el juicio, es recapitular, es decir, es la síntesis de nuestros actos, es Mercurio el que está ahí, es el mismo Mercurio, que tienen que darse cuenta, como guía de las almas, como psicopompo, en la carta del mago, Hermes aparece como el guía interior del loco, que somos todos nosotros, al comienzo del camino de la vida, un tramposo, un protector de los viajeros perdidos, y un mago, que pueden causar el camino, a través de las intuiciones misteriosas, que daba el dios, porque el mago, te despierta la intuición, con los cuatro elementos, ahora se revela como una poderosa divinidad, del mundo subterráneo, emisario de Hades, que llama a los moribundos, de forma amable, y elocuente, posando su báculo de oro, sobre sus ojos, por eso se le ponen monedas, en los ojos, de los muertos, para pagar su pasaje, con la barca de Caronte, por el río Estigia, pagar el peaje, cuando por eso se enterraba la gente, con tantos tesoros, esto está en todas las culturas del mundo, posando un barco de los ojos, pero Hermes puede también llamar otra vez, a la vida, a las almas de los muertos, así como puede introducirlos, en el reino, según la mitología, cuando Tántalo, el rey de Libia, hizo pedazos a su propio hijo, y los sirvió en baquete, a los dioses, Hermes, volvió a juntar los pedazos, y devolvió la vida al joven, como heraldo de los dioses celestes, Hermes, también liberó a Hermes, como Teseo, que entraron en el reino de Hades, de forma ilícita, y allí se quedaron detenidos, guió también a Orfeo, con su vida hasta el reino de las tinieblas, a buscar a su perdida esposa, Eurídice, Orfeo y Eurídice, y le condujo otra vez fuera, cuando la perdió por segunda vez, porque ella se dio vuelta, o él se dio vuelta, por eso, el Hermes de la carta del juicio, no es solamente Hermes el guía, sino Hermes el convocante, el que conduce a las almas de los muertos, a rendir cuentas, y los prepara para una nueva vida, recapitulamos, ¿de qué me sirvió ser de esta forma? es una llamada a los muertos para que se levante, y en qué se diferencia de la muerte, de la muerte de la carta número 13, la carta del juicio, una cosa es cambiar la forma de vivir, y otra cosa es la transformación que viene, por sucesos, por hechos naturales, es un nuevo futuro, hay un dejar el niño, que es un rito de pasaje, la muerte se da, por ejemplo, cuando pasas de la pubertad a la adolescencia, cuando el bebé empieza, pasa de gatear a caminar, cuando uno deja un trabajo y empieza otro, todos los días, al orgasmo se le llama la pequeña muerte, inclusive, entonces, sigo con Ares, miren que interesante, al entregarle el reino del mundo subterráneo como la herencia, en este campo, el dios tenebroso gobernó como amo absoluto, cuando salía a la luz, su casco le hacía invisible, por eso la muerte no la vemos, la presentimos, para que ningún mortal pudiera verla, o verle, en este caso, Hades es un hombre, sin embargo, se llama la muerte, en femenino, como si todo lo malo, porque, ¿qué es lo que ha hecho, las diferentes religiones, el chantaje de la muerte, es muy interesante, no hay mayor sponsor que la muerte, estoy hablando de la muerte física, es como un, como un, los pecatus, tú has metido la pata, has pecado, para no morir, para poder, para la resurrección y la vida, para terminar el ciclo cármico, tienes que expiar tu culpa, pagando, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, es un, es un mito, muy antiguo, que tomó, todas las religiones, él poseía, el más grande poder, ya que su ley, era irrevocable, una vez, que un alma, entraba en el reino de Hades, no había Dios, ni siquiera el reino de los dioses, que pudiera recuperar, entonces, en el río Estigia, era a la vez, un veneno mortal, pero, y, otorgaba, la inmortalidad, cuando aparece Hades, el señor de la muerte, es una imagen, del final permanente, de un ciclo, un ciclo, por eso Hades, es un símbolo, de esa sensación, de términos, que experimentamos, cuando algo se nos termina, o un sueldo, o una relación con alguien, etcétera, etcétera, por su atuendo oscuro, un símbolo, de la experiencia, del luto, que es necesaria, es decir, meterse a la oscuridad, si no, hemos pasado, por la experiencia, no podemos tener empatía, no podemos caminar, ni ponernos el sallo, de los demás, y emitir conceptos, y juicios, la decisión, de abandonar algo, la esperanza, de lo que pueda manifestar, una nueva fase, de la vida, Hades, el señor de la muerte, Scorpio, los cambios, la casa de las herencias, de la genética paterna, de lo que, de nuestros ancestros, de lo que hemos heredado, nos va a estar, toqueteando mucho, estos días, a todos, es el intermediario, en el que se nos pone, cara a cara, con lo irrevocable, de algo, que hemos perdido, no podemos volver, a ponernos la ropa, de cuando teníamos, cinco años, y ante la sensación, de que ha empezado, un nuevo crecimiento, no simboliza, un final malo, puede ser, fantástico, por fin dejamos, de sufrir, suéltame pasado, pero estos acontecimientos, no indican solamente, un nuevo comienzo, también, la muerte, de un modelo de vida, entonces, todos vamos a estar, en esta etapa, en, con, al volver, hoy, a, a meterse, Plutón, nuevamente, con Saturno, a preguntarte, ¿estás seguro, segura, de lo que quieres hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? de esa fuerza, que no sabemos, cuando decimos, yo me quiero morir, uno no quiere morir, a la vida, quiere morir, a la situación, gente que está, en estado terminal, sufriendo, y uno dice, ¿por qué tengo, que sufrir esto? y lo que no, nos estamos, dando cuenta, que, hay una fuerza, interior, que es el fuego, de Scorpio, el fuego, de Hades, el fuego, de Plutón, ese fuego, de abajo, de las raíces, de nuestros ancestros, Stamina, se llama, que nos empuja, nos empuja, a recuperarnos, a dejar la máscara de lado, y a hacer, o a, cambiamos, para siempre, dicho esto, entonces, porque, es como que, yo me preguntaba, ¿por qué? Ha habido, mil inconvenientes, mil imponderables, déjenme poner, eso, para mí, le voy a poner, una velita, y mira, es, ¿qué es lo que, te detiene? La ley, de la resistencia, no es que, solamente, estemos gobernados, por nuestros temores, al cambio, sino, que hay, querés, quedarte, donde estás, porque, no estás seguro, del nuevo camino, que es irrevocable, entonces, todos, vamos a dar, unos pasos, para atrás, querer quedarnos, en lo conocido, ver si nos cabe, la ropa, de los cinco años, ver si nos, si podemos, meternos de vuelta, en el útero materno, ser acunados, nuevamente, sentirnos, en un lugar, de protección, para alargarnos, definitivamente, a lo que pide Urano, Urano, el mundo, de las ideas, el mundo, del cambio, el mundo, de empezar, una nueva etapa, y se requiere, de suma paciencia, porque, hay una urgencia, y hay una ira, un, un, un magma, que se está moviendo, no desde el sol, que vemos todos los días, y que nos muestra, el color de esto, o el color, o la luz, o lo que sea, no, no del sol, en estos días nublados, de tormenta, Santa Rosa, muy activa, uno se da cuenta, de la falta de sol, cómo cambia, una hora de sol, cómo ilumina, pero cuánta cosa, vemos en la oscuridad, cuánta hermosa cosa, podemos ver, en la oscuridad, cuando hay falta, de esa luz, que encandila, por eso, cuando sale la carta, del sol, hay que ver, cuidado, no te dejes, encandilar, a ver, si veo, con esta luz, que la tengo, en mi espalda, no, no veo nada, muy bien, gracias, por los comentarios, hay una persona, que me encanta, me dice, me encantan, las cosas, que contar, lo que pasa, es que son de verdad, muy bien, entonces, el vínculo, con la naturaleza, el contacto, en el bosque, con el jardín, con las plantas, especialmente, con los animales, nos transporta, inmediatamente, una dimensión, más completa, y matizada, que la vida cotidiana, para eso, se inventaron, los zoológicos, para llevar, a la industrialización, a las ciudades, llenas de fábricas, el mundo salvaje, dejando de lado, que por eso, tenemos perros, o tenemos gatos, dice la autora, he creado, esta baraja, de cartas, que reúne, los símbolos, las hierbas, las herramientas, y las inspiraciones, que provienen, del mundo, de la magia verde, están las tres, las brujas principales, de este camino, la bruja verde, que trabaja, con plantas, que necesita, meter las manos, en la tierra, la bruja, de la cocina, que necesita cocinar, y la bruja, del seto, la bruja, que sueña, sueños, podemos, ser las tres, brujas, en una, depende, cuál bruja, esté detrás, estamos, estamos hablando, de bruja, de bruja, de, de esa persona, que vive en dos mundos, al mismo tiempo, no es que andamos, en una escoba volando, dejando de lado, que ustedes saben, que ser bruja, es un título regalado, del momento, que somos suegras, como ser abuela, como ser madre, nos regalan el título, muchas cartas, están dedicadas, a las plantas, las principales, aliadas, de este tipo, de brujas, mientras que, la propia baraja, se convierte, en un objeto, mágico, a través del cual, comprenderás, mejor, los signos, y los símbolos, que encontrarás, a medida, que te vas adentrando, más y más, en el bosque, te encontrarás, con herramientas, que son a la vez, mágicas, y comunes, como el mortero, y las tijeras, yo siempre les digo, hay que tener, una tijerita, y hay que tener, un mortero, todos son actos, mágicos, actos, psicomágicos, rituales, por ejemplo, en este mortero, las semillas, de Ñangapiré, o de, anacahuita, se muelen, para poder hacer, un pollo, a la pimienta, con la pimienta, sudamericana, el Ñangapiré, o para, romper la sal, para poder, preparar, una sal, con especias, para untar, una comida, la comida, el caldero, y las tazas, esmaltadas, si ustedes supieran, tengo, una antiquísima, olla maltada, es algo, que te atrae, no es, que quieras vivir, en el pasado, te atrae, ese rayador viejo, te atrae, esa olla, esmaltada, donde, desde, de niños, se hacía, el, el, pie, una tarta, una tarta, en un pastel, de carne, con una tacita, en el medio, yo, mal, toda la, hasta el día de hoy, hasta siento, el olor, que salía del horno, de la casa, de mi abuela, sigo, además, de las tres brujas, mencionadas antes, la baraja, contiene, algunos cuentos, misteriosos, y fascinantes, desde las, viriditas, viriditas, son las verdades, de Hildegard, von Bingen, Hildegard, von Bingen, fue, tuvo, se tuvo que meter, en un convento, para poder aprender, ustedes no saben, lo que son las recetas, de Hildegard, que en el libro, que dejé en la otra casa, muchas de las partes, del libro de Pag, están basados, en la, en, en la historia, de las hierbas, de von Hildegard, muy bien, sigo, ahí que no veo nada, hasta el espejo, mágico, que aparece, en muchos cuentos, de hadas, donde uno, entra, a otro mundo, desde crueles, hechizos, hasta las polillas, que vuelan, bajo la luz, de la luna, o que vuelan, y se queman, en su propia luz, descubrirás, varias prácticas, desde la purificación, hasta la capacidad, de la quietud, y explorarás, una serie, de entornos, el bosque, el jardín, y finalmente, un espacio, para ti, ese espacio, sagrado, sigue el camino, a través, de la vegetación, entre lechos, y zarzas, y llegarás, al corazón, del bosque, el corazón, de la bruja, luego, viene, como utilizar, la baraja, que te evocan, que definición, personal, le darías, a las cartas, que has elegido, o sea, que nos da, una libertad, de acción, por lo tanto, uno, si quiere, podemos ir, al librito, a ver, que dice, la carta X, el espacio, sagrado, que casualidad, para mí, el espacio, sagrado, dejando, a este lado, que nos aislamos, del mundo, totalmente, y dice, todo el mundo, tiene su lugar, favorito, a menudo, se encuentra, en la naturaleza, aunque no siempre, es así, también puede ser, un lugar, donde vendan, libros, o hierbas, o una pequeña, librería, el espacio, sagrado, es ese lugar, en el que sabemos, que podemos, estar en paz, a salvo, que podemos, relajarnos, y, buscar, y releer, o, estar simplemente, pensando, en lo que, sin agobio, si eliges, esta carta, es el momento, perfecto, para ir a este espacio, sagrado, milenrama, es, milenrama, es una de las flores, que si la vaca, los comen, a la flor, la leche, se, se pone, se pone, agria, es, es una planta, de aire, creces, aire, sirida, y testaruda, planta mágica, que cura las heridas, físicas, como sentimentales, esta planta, te recuerda, que necesitas, tomarte un tiempo, vamos a ir a otra, la ortiga, que es lo que usan, por ejemplo, no sé si, como la artemisa, que es ajenjo, es la flor de la mujer, por excelencia, la ortiga, que es una planta, muy irritante, es una guerrera verde, defiende y protege, su territorio, y no sabes, lo que es, y la tocas, está lleno de ortigas, acá en la calle Rocha, puedes aprender, algo de la ortiga, recuerda, la necesidad, de protegerte, pero es vital, saber, cómo dar generosamente, cuando podemos hacerlo, la artemisa, la hoja plateada, el ajenjo, ¿se acuerdan que les dije, se me murió la planta de ajenjo? Pero hay una artemisa silvestre, que es una maravilla, baja la fiebre, dicho sea de espacio, tiene capacidades oníricas, es una gran purificadora, diosa artemisa, la madre de Perséfone, que simboliza la intuición, y el lado más salvaje, de la naturaleza, sigue tu intuición, mi intención, después está la magia verde, la capacidad de entrar en contacto, el jardín, acá está Cecilia Latari, es una herbolaria, que estudió en la Universidad de Boloña, y una actriz profesional, profesora de pedagogía social, y trabaja tanto en la educación tangible, como imaginativa, a través de medios de escritura, el teatro, trabaja en el área de las relaciones, estimulando el contacto con las personas, vive en un pequeño pueblo, en los apeninos, toscanos, cerca del bosque, Betty Greco, es una ilustradora, y diseñadora gráfica, sus lenguajes visuales, coloridos, son digitales, pero tiene una sólida experiencia, en las artes pictóricas, vive en Salento, Apul, y le encanta pasar horas en la naturaleza, muy bien, después está la dama de las hierbas, hay muchas damas de las hierbas, es muy probable que pronto conozcas a alguien, sigue el aroma de la mente y la alabanza, encantamiento, el encantamiento, es ese momento en el que el tiempo se detiene, es el sol naciendo en el bosque, es ese minuto en el que das las gracias, por lo que te rodea, el encantamiento está dentro de ti, donde reside la bruja que eres, o el brujo que eres, lo que recuerdas que eres, es hora de descubrir tu magia, mi intención con los oráculos, yo no me voy a poner a leer el librito, primero porque no lo veo, miren lo que es la presentación, estamos en el mes de la diversidad, supongo, negro y rosa es el color de la diversidad, una hermosa presentación, vamos a abrir delante de ustedes, vamos a ver que textura tienen, hola hermosas, se voló el camino, yo creo que a cada carta uno no tiene por qué, y acá quedó, el encantamiento que les acabo de leer, prontito, prontito, voy a hacerme un camino de menta y de aromas, muy bien, cómo interpreta uno las cartas, ustedes se lo han dado cuenta, acá tengo, después de hacer la muestra vamos a hacerlo, el camino, te sale el camino, se quedó el encantamiento, entonces uno puede preguntarse, con cartas cómicas, el camino hacia que ya las voy a dar vuelta, estas eligieron salir, o sea, de qué me está hablando este oráculo, de que vas a formar para mí, un camino para desarrollar el potencial de encantamiento, que les acabo de leer, tengo que contarles que la ortiga, lo usan las personas que tienen que trabajar como, los hombres que tienen que satisfacer a otros hombres para tener erecciones, entonces se golpean aquello con la ortiga, e inmediatamente tienen una erección, el encantamiento, es el sol naciendo, el bosque de primavera, el despertarse, el encantamiento está dentro de ti, donde reside la bruja que eres, los que recuerdas que eres, si eliges esta carta, es hora de redescubrir tu magia, el camino hacia dónde, algo así como la decisión, se dan cuenta que no tiene número, o sea que uno tiene que recurrir permanentemente al librito, la parte de atrás, la parte de adelante, el encantamiento tampoco tiene número, entonces yo les sugiero, voy a elegir dejar que caiga una más, que sería el desafío, y el desafío es falsa oronja, es un hongo altamente venenoso, déjenme buscarlo, no tengo idea de dónde está, consuelva mandrágora falsa oronja, página 45, esto es para hacerlo para uno mismo, indudablemente, pero les estoy tratando de mostrar, vidivitas, es la arbolaria, bildegar von blick, es una energía vital y verde, que alimenta y uno tiene todo, que te nutre, 40, 40, 40, miren la infusión, prepárense un pesito, falsa oronja, con su sombrero rojo con puntos blanjos, las falsas oronjas son las setas de los cuentos de hadas, han sido utilizadas como durante siglos, como hipnóticos, Alicia en el país de la maravilla, es una oruga que vive sobre una, falsa oronja, esta seta venenosa, que provoca alucinaciones, es un símbolo de visiones, y de la capacidad de ampliar tu perspectiva, te está diciendo, que debes tratar de alcanzar una visión, más general de la situación, verlo todo, desde una perspectiva, más grande, acá está el desafío, tienen las tres cartas, no tienen idea de qué se trae, a ver si puedo sacar el libro, para que vean mejor, para verte mejor, el camino, el camino hacia qué, hacia tomar una decisión clara, a nivel mental, podemos poner una más, respecto a qué, los haces son inicios, cuando salen sotas o haces, ustedes deben preguntarse siempre, el inicio de qué, a nivel mental, una cosa es usar tu campo mental, para analizar este camino, que vas a tomar, vamos a ver feliz el camino, esperen un poquito, porque ni se me ocurrió, el camino, es la primera carta, increíblemente, la primera carta es el camino, The Road, este camino, es a menudo solitario, individual, es tu viaje personal, el camino de la magia, te invita a trazar tu historia, buscando esos caminos, menos transitados, qué es lo que te pide Plutón, Plutón nos está, retrógrado, nos está pidiendo, van a salir a flota, aunque no querramos, soluciones, situaciones, en las cuales, nuestra propia experiencia, nos va a guiar, una nueva visión, algo así como el juicio, hecha raíces en tu vida, es el momento, es el momento de escogerlo, y ver a dónde lleva, qué quiere decir, con el ar de espadas, que es indudable, que es a nivel mental, pero sobre qué tema, sobre qué tema, es ese camino, sobre me voy, o no me voy, del lugar de seguridad, del cuatro de bastos, ven qué claridad, ven cómo le responden, vamos a ver este encantamiento, la magia, respecto a qué, me voy a tener que poner, a hacer algún ritual, cosa que es increíble, vivo dando recetas de rituales, y mi ritual es hacer mermeladas, tejer, cantar, plantar, o salir a caminar en la lluvia, o estar con ustedes, encantamiento, respecto a qué, respecto a confiar un poco, en uno mismo, y aceptar, tener humildad, salirse, la humildad, no es humildad, es dejar de opacar, tu propia luz, o la propia luz, del que está consultando, aceptar, el aplauso ajeno, y el reconocimiento, y la victoria, sobre las cosas, porque, no se necesita, el reconocimiento ajeno, para poder, hacer un encantamiento, un charm, el charm, es un milagro, para los otros, así como hay un mal oficio, hay un buen oficio, es decir, sacar, esa crítica feroz, ese concepto mental, ese griego, que hemos creado, respecto a la otra persona, y transformarlo, en un, o transformarla, en un, piromaleón, sacmatar al golem, que creamos, hablando de los demás, eso es un encantamiento, muy bien, vamos a ponerle, una carta más, lo único, que espero, es que no me aparezca, el siete de bajos, seis de bajos, bueno, ya andan voladores, y, ¿quién se pudo haber volado? el ase de bajos, otro ase, acepta, ese fuego interno, ese conocimiento, porque yo siempre les digo, que la casa dos, es la casa de tu oro interno, de tu potencial, de tu patrimonio, porque la casa dos, Tauro, en su lado, de sombra, de oscuridad, tiene a la casa fija, tiene a Scorpio, la casa de la muerte, y del fuego, que sale, y te empuja, a ser la mejor versión, de Timmy, muy bien, vamos a ponerle, una carta a las, as de espada, y las de oro, en el encantamiento, hasta bajar a tierra, concretar, materializar las cosas, y salir de la duda, comunicar, lo que vas a hacer, no quedarte, en tu atalaya, pensando, no quedarme, estoy hablando, conmigo misma, contándole las cosas, no quedarme, y bueno, y cómo voy a ser, salir, de la incertidumbre, y dar la espalda, dar la espalda, de una vez, por todas, a lo que ya, no te sirve, casa de pisis, dejar, de lado, la culpa, de ay, porque yo los abandoné, cómo puedo hacer esto, porque en cierta forma, hay que tener, mucha cobardía, y mucho coraje, para un ocho de copas, es decir, dar, soltar el pasado, soltar lo cármico, vamos a ver, esta falsa, oronja, el veneno, el alucinógeno, porque es muy fácil, entrar en estado, meditativo, y en contacto, con, ay, no sabés las cosas, que vi, y estaban drogados, entre ellos, entre ellos, hay el floripón, por ejemplo, es una de las plantas, que induce, sueños hipnóticos, o estados hipnóticos, al igual, que la hipomea, o el morning, se llama morning glory, también, vamos a ver, esta falsa, oronja, que en inglés, tiene otro nombre, está traducido, ay, déjenme ver, cuándo se publicó esto, esto se publicó, ay, qué chiquitita la letra, no veo nada, 2024, en español, muy bien, estamos acá, nuevito, vamos a ver, esta falsa, oronja, el peligro, opa, el nueve de oros, qué es lo que está diciendo, con, la carta, de la falsa, oronja, espérenme, un poquitito, que uno vive, con un estado, hipnótico, peladona, llantén, con suelda, cola de caballo, bardana, espérenme, que ahora no la encuentro, qué era lo que decía, esta, provoca un símbolo, es un símbolo, de visiones, y de la capacidad, de ampliar tu perspectiva, te está diciendo, que debes tratar, de alcanzar, una visión, más general, con el nueve de oros, que corresponde a Virgo, uno se isla del mundo, vive en su propio jardín, está chocho, con lo que uno está haciendo, pero es que está en total soledad, lo que está pidiendo, como desafío, es indudablemente, cambiar la perspectiva, salir de tu, de ese espacio, donde no hay que darle explicaciones a nadie, vivir para cumplir, con lo estipulado, en cierta forma, el adicto al trabajo, y en qué orden se da esto, es con el caballo de oros, no vete mi amor, deja de procrastinarte, otra carta de Virgo, da la casualidad, que representa, al signo inmutable de Virgo, o fa, bueno, y usa esto, carta dura, usa el tacto, la astucia, la diplomacia, no huyas, de los que están mintiendo, de los que te ocultan las cosas, en las de compras, y muévete hacia ese espacio nuevo, hazlo de callado, a solas, es una carta tremendamente solitaria, el siete de espadas, con la sota de espadas, con la sota de espadas, y el tres de ojos, ¿qué te está diciendo la sota de espadas? que no puedes trabajar en equipo, que tienes que seguir, porque no puedes integrar, o no encuentras ese nicho, para romper las estructuras, y empezar de nuevo, porque hay temor, porque hay dolor, porque hay una sensación, como de rechazo, por lo que uno hace, te está pidiendo, que salgas de esa ilusión, de ese espejo, donde uno, desde que es un niño, está metido, muy bien, esto es para mostrarles, como, ustedes la pueden usar, por ejemplo, a ver, ahora las vamos a mirar, y después vamos a ver, los cercanos mayores, ustedes usen el mazo que quieran, este era el primer, vamos a mirarlas un poquito, tiene el camino, la infusión, tomate un tecito mi amor, las velas, a la luz de las velas, y el libro de las sombras, el libro de las sombras, alguien me dijo, cuando va a escribir, un libro de Grimorio, anotar las recetas, anotar los rituales, llevar, por ejemplo, yo tengo libros, y libros, y cuadernos, y cuadernos, y cuadernos, de aperturas, esto es lo que me está indicando, el libro de las sombras, la esencia floral, vaya, vaya, que acá tengo un frasco, de esencias florales, o sea, que me está diciendo, con el camino, que te parece Rose, si te pones a recetar florales, en el nuevo camino, que vas a tomar, empezar a atender gente, por ejemplo, que es una infusión, dejando helado, como se puede hacer, preparar un exquisito, té de hibiscus, o de té de manzanilla, o un Earl Grey, o un mate cocido, me aparece, el cuchillo, el atamé, este es el atamé, cortar, determinadas cosas, esto es lo que significa, el cuchillo, el farol, hay algo que hay que alumbrar, y salió debajo de las velas, no estoy haciendo la apertura, les estoy mostrando las cartas, en el libro de las sombras, me aparece la tetera roja, yo les voy a mostrar, mi tetera roja, que es muy antigua, ahí está en otra casa, perdón, no olvidé que estaba en otra casa, las teteras rojas, eran las teteras de barro, que se hacían, para la clase, voy a leer, la clase no pudiente, para el haití, es decir, para el tecena, déjenme mostrar la tetera roja, que dice, la tetera roja, yo le escribiría, con una birome, los números acá, la tijera, la tetera roja, 22, 22, 22, el viejo dicho popular, es que todas las brujas, pueden estar de acuerdo, asegura, que no hay, que no se pueda remediar, sin una buena taza de té, toda la película inglesa, nosotros, así que nosotros, mateamos, acá yo lo reemplazaría, a la tetera roja, por el termo y al mate, el ilex paraguayense, y dice, es el momento de medir, una cucharada de la mezcla, para cada persona, poner cristales de azúcar, pétalos de rosa, te dice, que debes aprender, a cuidar las cosas, más pequeñas del día a día, cuánta importancia, le das a tus actividades diarias, qué vas a celebrar, a disfrutar del mate, y ustedes me dirán, qué superfluas que son, son tremendamente profundas, y las imágenes, lo van a ir llevando, acá tenemos el caldero, ir a la cocina, y prepararte un buen guiso, en cámara lenta, no comida para frisar, dejando de lado, que hoy, en el mercado gris, me tuve que comprar pan, a ver, me salió, 8 por 4, me salió, 130 pesos, un pedacito de pan, para celíacos, que son, espérenme, poquitos dólares, congelado, por supuesto, ya me comí un pedazo, imagínense, lo que es ser celíaco, en este país, en el caldero, nos está pidiendo, como en el caldero, que infusionaba, bach, los florales, porque hay, hay florales, que se hervían, otros que quedaban, en un recipiente, cristal al sol, es, el caldero, es, vamos a leerlo, pero es generalmente, el elemento, fuego, por supuesto, pero es, hacer las cosas, es, es para la magia, de la cocina, el caldero, ¿dónde está el caldero? espérenme, un poquito, no, tira, veintiuno, 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 a ver, qué dice el caldero, en el cuchillo, que emplea una bruja, para reconectar hierba, se llaman, boliño, suele tener, un mango blanco, no es un arma, sino una herramienta, simbólica, esta carta, te invita a reflexionar, sobre la intención, que quieres dar, a tus acciones, y está sobre, la infusión, vamos a ver, después de infusión, vamos a ver, el caldero, esto lo que voy a hacer, es llevarlo, a la imprenta, que me lo amplíe, la cocina, de ninguna bruja, está completa, sin un caldero, el lugar mágico, dentro del caldero, tienen lugar, los procesos alquímicos, mezclando los ingredientes, el sonido, de la sartén, sobre el fuego, la cocina lenta, slow cooking, como hoy, que tomé, lo que había en la heladera, e hice un guisado, lento, lento, le agregué panceta, tenía cebollita, zanahoria rallada, un poquito de carne de cerdo, que había quedado, salsa de tomates, e indudablemente, le agregaré lentejas, o le agregaré arrebansos, lentamente, que nos retorna, a un espacio seguro, un refugio, en el que cobijarse, cuando aparece, es hora, de encontrar, un espacio acogedor, para arrullarte, y nutrirte, de amor, lógicamente, que tampoco vamos a salir a comer, que mucha gente come, por soledad, déjenme buscar la infusión, la infusión, es mezcla de hierbas, todo lo que es una infusión, es una mezcla, milan rama, riente de guion, bardana, mandala, fin a la infusión, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 4, la infusión, preparar la infusión, es como un pequeño hechizo, cotidiano, toma las hojas entre tus manos, rompe las en trocitos pequeños, una infusión es un momento de tranquilidad, en medio del ajetreo, significa que antes de tomar una decisión, para, para, parar, parar, antes de usar el cuchillo, yo lo veo como el transformador, muy bien, las tijeras, lo que hay que cortar, salió debajo del cuchillo, el farol, tranquilidad, la paz de ese jardín nocturno, la purificación del palo santo, que les dije, tengo acá el palo santo, y ustedes saben, hoy, recién prendió, acá está, el otro día prendí un palo santo, y hubo tanta revolución, que fue el día antes de que se, de, entre el lunes y el viernes, pasaron cosas muy interesantes, que tengo que contarles, que canela, siguen, la siguen inyectando todos los días, está soportando el dolor, y está dormidita arriba, con la estufa prendida, el palo santo, lo prendí el día domingo, me lo regaló la señora de al lado, y fue increíble, porque se empezó, fue el día que el lunes, me intoxiqué con gas, ¿se acuerdan? Me intoxiqué, no, accidentalmente, la casa de abajo, los dueños de la casa de abajo, se les dio, por dejar, la garrafa abierta, muy bien, yo creo que cuando usted habla de purificaciones, momento, de que si te vas a tomar la tetela roja, y vas a hacer un libro de las sombras, purifiques el ambiente donde vas a estar, no es en cualquier lado, que uno puede ponerse a escribir, por ejemplo, ¿les acuerdan que les dije, voy a hacer un libro rosa, con apertura solo de amor, el altar, todos necesitamos un altar, puede ser un altar en la cocina, con ramitos de ramos secos, un espacio, esto es un altar, ¿por qué? porque tengo los elementos, tengo el agua acá adentro, tengo el sonido, tengo las piedras, tengo las plantas, tengo el metal, tengo, tengo el, mire lo que es esto, la belleza, miren la luz ahí, es un cuarzo, transparente, está todo lleno de energía, tengo el humo, se acabó, esto es un altar, ¿y qué hace un altar? hace que uno se olvide de uno mismo y uno se centra en lo que está haciendo, 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 era que todos querían estar la polilla, el círculo mágico, el espacio sagrado, vamos a ver qué diferencia hay entre el altar y el espacio sagrado, porque yo veo que hay muchas cosas que se repiten, por eso uno no saca todos los oracuos, el altar, el altar, aquí me lo menciona, vela, el libro, el jardín, agua, el espacio, la diosa, el mesada, la verdad, el altar, 27, y el otro es el espacio sagrado, 29 y 30, está en una detrás de la otra, 29, ah no, este es el círculo mágico, en la polilla, puedes mostrarle el camino correcto, quizá el camino a seguir sea el que está escondido, el altar, en el altar, tu altar es el lugar donde puedes poner pequeños objetos preciosos, o simbólicos, es lo que he hecho, deben estar los cuatro elementos, yo tengo cinco, como en el Feng Shui, puede ser el lugar donde guardas tu carta de tarot, el lugar donde te gusta estar, donde tienes tus lanas, tus hilos, las cosas que te dan placer, que es el círculo mágico, es un espacio protector, los puntos cardinales norte, sureste y este, yo hago un círculo de tiza generalmente, cuando, lo pueden hacer con la mano, que vengan las bendiciones del este, del oeste, del norte, del sur y del este, cada cual tiene lo suyo, que es un espacio sagrado, es su lugar favorito, mi madre siempre decía, hay que tener una casita, en un árbol, en la casa del árbol, es una metáfora, esto ya lo habíamos leído, nos sentimos ansiosos por algún motivo, para calmar nuestras sensaciones, cuando elijan esta carta, es el momento para ir a tu espacio sagrado, todos tenemos un espacio sagrado, el mío es sentarme a charlar con ustedes, es donde me desconecto de todo, el círculo mágico, está muy bien, y así sucesivamente, ya están las hierbas, la gran rama, el diente de león, es una maravilla, una hierba curativa, Dandelion, es lo que soplamos, los panaderos, para mandar besos de amor, la hierbabuena o menta, la hierba de San Juan, el pericum, caléndula, de calendario, regenera la piel, la ortiga, artemisa, aloe, bardana, cola de caballo, que es increíble para el cólicos, cólicos nefríticos especialmente, consuelda, llantén menor, el llantén cura todas las heridas de la piel, no saben lo que es, es de uso externo, veladona, es un inductor, fue la droga de, de lo que era la época de los, de los, de Arts and Cross, espérenme un poquito, de los, uy, de los pre-rafaelistas, la mandrágora, es una planta que su rey tiene forma de persona, la falsa aurora, el encantamiento, la magia verde, el jardín, las fases de la luna, el corazón de la bruja, virilitas, 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 hablábamos de Don Vingen, el agua, el espejo, que estás mirando, te miras el espejo, te reconoces, la magia del espejo, es encontrarnos con nuestra corta sombra, la diosa del bosque, la manzana, miren que belleza, la tentación, la manzana de la discordia, un jardín propio, la dama de las hierbas, la alquimia, usar los elementos que conocemos para cambiar la realidad, el contacto, contactarnos con energías sutiles, la bruja verde, la bruja de la cocina, la bruja del seto, o hedge witch, el misterio, lo que está escondido, ahora vamos a ver de qué trata, y el mortero, que es, muy parecido a la caldera, vamos a ver el misterio, el misterio, ¿qué dice la manzana? La isla encantada de Ávalon, hogar de la César de Pisa, es hora de unir fuerzas opuestas, y evitar las discusiones, el jardín propio, puede ser muy pequeño, como un cajón, un diario secreto, cultiva la soledad de forma productiva, la dama de las hierbas, si eliges esta carta, el momento de ir a visitarla, ir a hacerte un santiguado, alguien que te ayude a curarte, sigue el aroma de mente y lavanda, esperen un poquito, me falta la brisa del centro, el espejo, a ver qué dice el espejo, significa que necesitas ver tu pregunta, con lucidez y objetividad, por eso le digo, no le pregunten a las cartas, dejen que las cartas le aten, esta carta recuerda la justicia, de los arcanos mayores, que te mira a los ojos, es el momento de enfrentar la realidad, la diosa del bosque, si eliges esta carta, la pregunta que planteas, se refiere a tu capacidad, de planificar y organizar, una acción segura y precisa, elige sabiamente tus flechas, ay que se me pegó, no la puedo despegar, esperen un poquito, bueno, está bien, el agua, estamos hechos de agua, significa que vives demasiado, tus emociones, sin acallarlas, puedes buscar un espacio seguro, gritar o escribir y quemar, etcétera, con virilitas, elige lo que te nutre, especialmente cuando no hay seres, que te rodeen, el corazón de la bruja, sigue el sonido de tu corazón, God feeling, la fase de la luna, te dice que seas variable y cambiante, no te quedes rígido, fluye, algo como el caballo de oros, el jardín, el poder del cuidado y de la constancia, que uno planta un jardín y se lo comen todas las hormigas, la magia verde, deja que las malas hierbas crezcan libres, descubre cuál es tu particular poder verde, ustedes saben que yo amo los jardines naturales, la esencia floral puede ser una sugerencia para tus emociones, trata de escuchar lo que sientes, es tal cual como le dije, el libro de las sombras, tus propios sentimientos, significa que es organizar y transmitir todos los conocimientos a cualquiera que busca aprender a lo nuevo, las velas, no tengas miedo a brillar, alquimia contacto, trata de conocer una planta por vez, trata de ver tus sentidos, ahora hay una aplicación, uno saca una foto de una planta y te lo dice, pero no saben lo que es el ponerle nombre y apellido a las plantas, saber que es una Astortium, lo que es una Bugambilea, de dónde viene, quién fue Bugambilea, lo que es un Enterolobium Curcubitasium, lo que es una Artemisa, de la diosa Artemis, cuando le damos nombre y apellido a las cosas, porque el ser humano tiene la capacidad de la palabra y nombra las cosas, y cuando nombramos las cosas, las cosas se manifiestan, muy bien, Chantel Menor, busca la maravilla en lo cotidiano, la veladona, cuidado, los engaños en el amor, el amor solo es sano cuando preserva tu propia libertad, consuelta, es hora de reparar lo que está roto, sin olvidar la historia que hay atrás, cola de caballo, su mensaje es que trates de moverte con el viento, déjate llevar, no te pongas tenso, déjalo ser, bardana, es hora de transformar tu ira, para permitir un nuevo movimiento, que me voy a bañar en bardana, aloe, esta carta te advierte que prestes atención a lo que ya tienes, a veces sentimos que nos falta algo, pero tal vez sencillamente, no nos damos cuenta de lo que nos sobra, Artemisa, sigue tu intuición, la carta femenina, y así sucesivamente, muy bien, que pasa entonces, yo tomaría, a ver que sale, como lo que ya se terminó, lo que se va, la energía que se va, son muy, muy ocupados, ya empezaron a volarse, la ortiga, la ortiga, es la defensa, como dejar de defenderse, esperen un poquito, que recién la encontré, la ortiga, te dice que ha llegado el momento, de reflexionar, sobre tu generosidad, y tu necesidad de protección, en seis peones, vieron cuando yo les digo, uno vive pagando soledades, uno vive pagando soledades, perdóneme, que voy a tomar agua, muy bien, y vos lo sacamos, vamos a suponer, que uno quiere saber, las energías, las energías, las energías que están entrando, o podríamos decir, tu pasado, pasado, esperen que la pongo de vuelta, porque esto es lo que no, se debe hacer, uno primero, tiene que tener, un mapa de ruta, uno tiene que, intencionar, el camino, donde va a poner, las cartas, antes, no es cuestión, de, ay, se me voló esta, tal, le diga, uso esta, para, no, eso es lo que, no se debe hacer, cuando se cae, una carta, es un arquetipo, es un algo, que te está diciendo, deja de pagar, soledades, en el caso, de la ortiga, para mí, ese es aire doroso, cuando se que la ortiga, es un gran estimulante, es una, una planta, una planta, que te ataca, te quema, de tal forma, yo no sé, si alguien se ha quemado, con la ortiga, pero, por favor, entonces, en el mapa de ruta, voy a tratar de mezclarlas, es muy difícil mezclar, cartas nuevas, las voy a tratar de despertar, uno despierta, sus cartas, las despierta, las golpea, las despierta, y les pregunta, ¿de qué me querés hablar? ¿de qué, en el pasado, me querés hablar? De las velas, qué cosa tenía que alumbrar, porque yo las velas, no se las leí, creo, esperen un poquito, las velas, las velas, dejando de lado, que yo les vengo diciendo, hace mis tiempos, ah, lo que no leímos, es el misterio, la víbora, esta carta, te invita a aceptar una buena dosis de misterio, déjate asombrar por lo nuevo, no, deja de planificar, esperen un poquito, que busco, ahí como se llama, está las velas, las velas, las velas, las velas, el misterio, el faldero, el farol, el altar, donde andan las velas, que no veo nada, el espejo, las velas, la página 41, yo me acuerdo más de los números, si tiene número una carta, lógicamente, no, que de, el símbolo, porque, para mí, los números, son la base de todo, ¿de qué te dicen las velas? La vela te dice, que no apagues tu luz, que sigas brillando, que ilumines tu vida, poniendo tu fe, y tu belleza, en la maravilla, de lo que haces, la respuesta a tu pregunta, se encuentra en el lado, más brillante, justo allí, donde las cosas, son más claras, no tengas miedo a brillar, muy bien, esto, ya pasó, ¿qué ha influenciado, esto? Le podemos poner, una carta encima, estamos hablando, pasado, presente, y futuro, vamos a hacer una apertura, que es una belleza, que es de, ¿cómo se llama? Michelle, ¿cómo puedo hablar? Boho Tarot, se llama su espacio en YouTube, Michelle Dunn, creo que es, ¿de qué se trata en el pasado, la influencia? Ahí, espera, esta me parece, la influencia en el pasado, de esta carta, esto es lo que ha influenciado, muy bien, esta carta, ha sido una influencia, que ha pesado en el pasado, sobre esta carta, vamos a ver el presente, el presente, el presente, en el presente, que tengo que saber, en el presente, y la coloco acá, el presente, vamos a colocarle, en el presente, una carta, de qué me está hablando, de este oráculo, en el presente, en el presente, qué área, elemento fuego, elemento aire, elemento agua, elemento tierra, que tengo que atender, en el presente, la carta, que estoy sacando, así como esta carta, influencia, este oráculo, la carta, que voy a poner acá, va a influenciar, el oráculo, en el presente, y la evolución futura, que es algo, que es la alternativa, que uno puede cambiar, si no te sirve, lo que sabe, en esta apertura, las energías futuras, elementales, para mañana, pasado, 48 horas, van acá abajo, pasado, presente, y futuro, con otro mazo, pueden poner acá, las energías, que están ingresando, y las energías, que va a haber que trabajar, vamos a ver, la influencia, en el futuro, de esta carta, que no tengo idea, de lo que es, y con la alternativa, de que si no les gusta, esta apertura, las cartas, resolutivas, en la acción, que les sugieren, pueden cambiar, la actitud, y buscar cartas, hasta que, claro, usted me dirá, hay que viva, seguimos buscando, hasta que nos gustan, ahora les voy a mostrar, la influencia, en el futuro, yo pondría, con los arcanos mayores, con una carta oracular, pondría, las energías, que están entrando, este mes, las energías, que están entrando, y las energías, que voy a tener, que manejar, en el mes, entrante, ya estamos acá, ya estamos, entrando, entrando, este mes, recuerden, que no las vi, nunca, en mi vida, muy bien, con los arcanos mayores, yo, como no conozco, las cartas, y no tengo ganas, de ir al libro, yo quiero, que un arcano mayor, me diga, esta influencia, del mes pasado, esta energía, que voy a tener, que manejar, y que energía, con el arcano mayor, va a ser, el desafío, el punto, energético, que va a haber, que trabajar, lo que trae, el mes, se podría decir, entonces, estamos, en el pasado, reciente, esperen, que se está apagando, la velita, después de cortar, la cabeza, vamos a enrollarla, y esperen, que le pongo, hasta, mire, les compré, velas de todos, los colores, ya las consagré, para que tengan, paz, tranquilidad, serenidad, así, la velita amarilla, para iluminar, el camino, curia, estas, se dan vuelta, última, estamos, en el presente, y me está hablando, todo va a estar bien, punto, de transformación, hay algo, que tienes, que transformar, e iluminar, esa transformación, este, este mazo, tiene dos, cartas de espadas, una, que dice, que todo va a estar bien, everything is fine, y la otra, que te dice, como que no, es una etapa, que se termine, muy bien, en el presente, me sale, la bruja de la cocina, esta soy yo, indudablemente, ahora, escondido, mi marmelada, pasé, no saben, lo que era, anoche me preparé, unas arepas, tenía queso de colonia, con esa mermelada, yo no les puedo, decirles, la bruja de la cocina, en qué aspecto, en el presente, deja, deja de extrañar, que cocinaba, para toda la familia, porque hay una nostalgia, la luna en cáncer, la casa cuatro, yo soy de cáncer, hay una búsqueda, de, salir de la insatisfacción, y darse cuenta, de que, ya, hay una etapa, respecto, a lo que has dejado, que uno no lo ve, uno no ve su legado, que tiene mucho que ver, la carta de Mercurio, es, como me comunico, con mi familia, Mercurio, en Virgo, tan apropiado, para el momento, que estamos viviendo, entonces, la bruja de la cocina, ocupate de lo tuyo, deja de sentir, porque, ¿qué pasa? resulta, que todavía, no aprendí a cocinar, para mí sola, y entonces, congelo la comida, acostumbrada, a cocinar, para un ejército, de gente, muy, vamos a ver, la evolución, de esto, un futuro cercano, recuerden, las cartas, base van, una acá, una acá, y otra acá, esta es la influencia, y me sale, el altar, ¿qué era el altar? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que yo les dije, que en la otra casa, no me animaba a abrir las cartas, con las energías, el hecho, que por fallar, la casa está divina, la carta 27, déjenme ver el altar, como futuro, el lugar, donde puedes poner, pequeños objetos simbólicos, donde vas a crear, un espacio, en contacto, con tu lado, más espiritual, un espacio liminal, liminal, es entre lo real, y tiene un hedge, una cerca, la bruja de los setos, yo creo, quiero crear un espacio, donde pueda enseñar, gratuitamente, el tarot, por ejemplo, donde la gente, puede intercambiar, ir a hacer canjes, así como están, los canjes de libros, canjes de mazos de tarot, y me dices a mí, mamá, ma, los nuestros, están todos en inglés, pero no importa, porque ustedes, lo entienden igual, porque tienen un número, sigo, es un espacio liminal, un umbral, sobre el cual, se puede dialogar, con lo divino, es decir, da la importancia, a tus sueños, a tu fe, dejando de lado, que me muero, para ser una pequeña, en el jardín, como un pequeño, le quiero hacer, como un, hay como se dice, una ermita, a la virgen, a la madre, a la diosa, a Gaia, un altar, suele tener, un símbolo, para cada elemento, imagínense, una fuente, vas a ir a un lugar, donde puedas guardar, tus cartas de tarot, o el lugar, perfecto, para meditar, necesitas crear, este espacio, de comunicación, entre tú, y tu esfera espiritual, abriéndote, a los mensajes, del universo, y que, influencia esto, y que, movete, Rose, empeza a comunicar, a comunicar, que, acelera, el trámite, carta, de movimiento, Mercurio, la comunicación, a distancia, lo que estamos, haciendo ahora, el networking, no es solamente, movimiento, y ahí, me salen, seis levantos, o sea que, como son tan positivas, las cartas, para qué las voy a cambiar, y le podría poner, una más al altar, si tengo ganas, es que, se está, está hablando, este altar, del espejo, qué imagen, te devuelve, el espejo, vamos a leer, el espejo, ¿se acuerdan? el espejo, yo no, no tengo espejos, casualmente, pensaba, estuvo lloviendo, no puedo ir a la feria, necesito un espejo, porque los espejos, de acá, ya tienen imágenes, de tantos años, que me encantaría, mandarme a hacer, un espejo nuevo, no tengo espejo, allá en el baño, el espejo, el espejo, la tijera, el talero, el espacio, sagrado, contacto, la inclusión, las velas, del libro de las sombras, la fase de la luna, corazón, el espejo, 58, 58, 58, ya sé, le voy a sacar fotos con el celular, así las agrado, 58, 58, 58, 58, que no veo nada, 57, el agua, y la 350, el espejo, hay muchos cuentos, esta carta significa, que necesitas ver, tu pregunta, con lucidez, y objetividad, claro, si me pregunta es, cuando me voy a mudar, porque ustedes saben, que acá, como vivo en avenida, uno no se puede mudar, más que los sábados, y da la casualidad, que el sábado pasado, era una cosa, este sábado, estaba lloviendo, torresialmente, lucidez y objetividad, y mirar las cosas, exactamente como son, ver la realidad, esta carta recuerda, la carta de la justicia, el equilibrio, carta de Libra, es el momento, de enfrentarte a la realidad, a que realidad, a que uno tiene que dejar, de jugarse al solitario, de dejar el complejo, de Salomón, y dos cartas de fuego, y moverse hacia las cosas, y le vamos a poner, una carta más, porque mucho me da, la intuición, de que esto te está diciendo, no te apures, sin embargo, me sale el haz de copas, de que me habla, este inicio del agua, esta, porque yo quiero hacer, un centro como de, yo no voy a hacer, un retiro espiritual, pero un lugar, donde la gente, puede estar en contacto, con su parte, no de ponerse a rezar, sino de paz, de serenidad, de contención, de encontrarse a ellos mismos, a ustedes mismos, y está diciendo, con el cuatro de espadas, sal de este estado, de quietud, tiempo de esperar un poquito, y reponer las energías, por eso les dije, con el espejo, con el cuatro de espadas, espera un poquito, vamos a ver la evolución, vamos a ver la energía que entra, la dama de las hierbas, la dama de las hierbas, ustedes ya saben, que ya me llevé, una cantidad de plantas, para allá, estaba hablando, de las esencias florales, y hay que alumbrar, hay una energía del sol, hay que alumbrar, todo lo que tenga que ver, con el que hacer, con las plantas, como una terapia, y la energía, que hay que manejar, es la bruja verde, y yo me llamo, rose green, rosa verde, con el sumo sacerdote, no te dejes atar, por dogmatismo, dice el arcano mayor, rompe las estructuras rígidas, selecciona a las personas, con las que vas a entrar, enseña la carta de enseñar, pero entendiendo, que todos pueden tener, una idea diferente, pero que pasa, cuando uno se muda a otro lugar, y saben que sos una bruja, suele pasar, que las creencias del entorno, te llevan al 7 de marzo, creas una energía, con la cual, va a ser muy difícil, trabajar, como bruja verde, a ver que dice la bruja verde, ven lo que son, la bruja verde, la carta número 10, carta número 10, así que vamos a tener que bajar el perfil, piano piano, si van lontano, la bruja de la cocina, la bruja verde, y la bruja verde, las acciones de la bruja verde, están guiadas, por la energía de la tierra, en la práctica diaria, la madre tierra, les acabo de decir, que quiero hacer un altarcito, para Gaia, es una manifestación, de la tierra, acogedora, nutritiva, siempre está en estrecho contacto, con el lenguaje, de las plantas, y bueno, tendría que poner, una venta de plantas, escucha atentamente, lo que te dicen las plantas, y vivo, viviría, a una cuadra, del jardín botánico, descripción física, ¿por qué está apareciendo, el siete de bastos acá? porque las creencias, del entorno, ¿por qué digo entorno? porque aparece, una persona y dos más, va a ser una idea, que va a ser, altamente combatida, más con el seis de bastos acá, que puedes generar, pero sin embargo, tiene mucho que ver, con el deseo más profundo, del corazón, un cambio de metas, un cambio de energía, el diez de bastos significa, soltalo todo, y empezar a crear, lo que quieras tú, y dejar de preocuparte, y luchar contra energías, que no valen, muy bien, hasta aquí hemos llegado, entonces, quería mostrarles, lo que era, el nuevo bebé, de la casa, la nueva adquisición, en este mes, traten de regalarse, lo más mínimo, que puedan, en un principio, de mes, es como que el inconsciente, es como que el inconsciente, tengo una cantidad de gastos este mes, como tenemos todos, pero, es como que en el inconscientemente, logramos integrar, la abundancia, el merecimiento, y dale, con las plantas, ha sido un placer, estar con ustedes, hacer este review, y supongo, que mañana, si sale el sol, y deja de llover, este, no sé si les dije, que esto es edición, es obelisco, este, veremos, la apertura, que me dé, para hacer en la noche, para toda la semana, lo más probable, que tenga que ir a otra casa, resolverlo de canela, ver que se va a hacer, etcétera, etcétera, mañana traerá, su propia preocupación, muchas gracias, muchas gracias, con las plantas, si lo más probable, tons, hasta que cada dos años, o Filepenssti, oxide, opeño, opeño,